Comprele juguetes seguros a los chicos. Esto me gusta. Repare los juguetes de los chicos, porque los juguetes de los chicos se rompen. Sí. Y vi, los chicos son un poco brutos. Lo dice tan tranquilo, juguete de cerro. ¿Sabés lo que me costó este juguete? Bueno, empecemos con esto, los juguetes, porque nos llaman por teléfono muchas amas de casa y nos dicen, ¿qué juguete le puedo comprar a mi hijo? ¿Eh? Porque tengo miedo... Tengo miedo. Sí. Así, como usted, medio miedosa. Hay gente que le tiene miedo a todo, a comprarle juguetes al chico. Depende de la edad del pibe, ¿no? A cualquier chico le fascinan los juguetes. Si no, pregúntele qué desean recibir para su cumpleaños. Seguro que ninguno le dirá otra cosa que no sea un juguete. No sé, pero no importa. ¿Cómo comprarle juguetes seguros? Vamos a ver. En primer lugar, es importante darle juegos adecuados a su edad. De lo contrario, se aburrirán. ¿Cómo? ¿En qué sentido? Sí, claro. Usted cumple un año y le regala un cerebro mágico. Se va a aburrir. Ya se aburre el chico. Sí, claro. Cuando es más grande también, pero... Este... Por eso en la caja de los juguetes ya ponen la recomendación. ¿Qué ponen? Y la edad de los pibes, ¿no? ¿Qué saben? ¿Cómo van a poner la edad de los pibes? No, no. Recomiendan de 6 a 9 años, por ejemplo. Usted tiene un pibes de 10 al juguete de 10. Claro, le dura 3, quiere decir. ¿Eh? Y le dura 3 años, sí. Claro, está bien. La seguridad de los juguetes pasa mucho por el sentido común de las mamás. ¿Ah? ¿Qué? De las mamás. Ah, ¿qué le compró al pibes? No lo deje jugar con nada más pequeño que sus puños. ¿Por qué? ¿Qué va a la juguetería? Una bolita difícil para tirar, ¿eh? Unas bolitas así, con los chicos, parecen bochas. Claro. Bowling se llama eso. Un bowling, un bowling. Evite los juguetes con partes chiquitas. Ajá. Ajá. Ese juguete tiene muy chicas las partes, amigo. De manera que... Deme otro. Sí. Es que compra un auto, las rueditas son chiquitas generalmente. Entonces, ¿qué? Claro, son todos juguetazos. Sí, claro, juguetes grandes. Eso es para cobrarlo más, ¿eh? ¿Qué hacen? Ah, se pueden tragar las partes chiquitas del juguete. Claro. Porque el nene se lleva toda la boca. Se lleva toda la boca el pibe, ¿no? Sí. Sí. Entonces, señora... Pero qué gusto. ¿Por qué usted que es psicólogo, Rolón? Pero si no tiene sabor en plástico, ¿por qué se lo lleva la boca? Tragándose las ruedas. Todos los autos sin ruedas. Sí. ¿Dónde están las ruedas? Viene a veces mi marido, pregunta, ¿dónde están las ruedas de los autos? ¿Qué hace el nene? Se las traga. Se las come, sí. Le le doy yo. Y viene a mi marido que lo quiere fajar, le quiere pegar. Y no lo puede alcanzar porque el nene ya se desliza de tantas ruedas que se ha comido. ¿Ve al nene? Se ha tragado tantas ruedas. Mire, usted lo... Sí. Diga que tienen goma las ruedas, porque si no parecería una maraca, mijo. ¿Qué hace? Claro, y le suena. Él ve una rueda y se la incorpora. Pero mire usted. Mire usted. Pero eso tiene alguna explicación, algo. No lo llevó al pedrastra, como dice. ¿Al pedrastra? Sí, no. ¿Por qué será eso? Bueno, lo que pasa es que debe tener una edad donde está atravesando por la parte oral, por la etapa oral, y entonces va conociendo el mundo a través de la boca el chico. Claro, sí, porque nosotros vivimos en barracas, y va a conocer el mundo. No, no, no. Viste que te dije que lo querías matar. Yo no le creo a este hombre. ¿Cómo que no? ¿Cómo dice? ¿Por qué no me lo explica de nuevo? Claro. Así cuando llego a casa lo fajo y le digo, ¿por qué? No, no lo tiene que fajar. Usted tiene que entender que el chico se contacta, en un primer momento se contacta con el mundo. No, sos vos, sos vos que lo autorizás. No tienes que dejarlo salir con los muchachos. Digo, se contacta con el mundo a través de su boca. Es, digamos, el órgano con el cual él toma relación con el mundo. ¿El órgano en la boca? Así que bueno, es esperable, no se preocupe usted. Vámonos, vámonos. Sí, sí, vámonos. Vámonos. Es un... ¡Degenerado! Sí. ¡80 pesos nos cobró! Sí, vamos a comprarle un caballito, un caballito que no tiene rueda. Sí. Sin montura. Asegúrese de que las superficies del juguete estén pintadas con pintura no tóxica y sin plomo. Es fundamental evitar todo lo que sea rompible. Eh, pero sí es lo más lindo. Claro, al pibe le gusta desarmar. Claro. Evite los juguetes que no sean fáciles de lavar. ¿Cómo va a lavar los juguetes? ¿Qué va a lavar los juguetes? Por ejemplo, un osito de peluche, ¿cómo lo va a lavar? No lo podés lavar. Aunque el nene sí, cuando se baña, se baña con el osito y lo sumerge. Sí, bueno, yo también. A mí me gusta... ¿A usted de chico se bañaba con la... Ahora, ahora, yo me llevo... Me compré una lanchita. Una lanchita, sí. Y me la llevo cuando me voy a higienizar. Ajá. Lleno la bañera. Ah, baño de inmersión. No, no. Llevo la bañadera y pongo la lanchita. Sí. Y observo... La pongo en funcionamiento porque es eléctrica. Ah, sí. Usted tiene un cable. No, eléctrica no. ¿Cómo va a tener la bañadera? No, con pila. Ah, pila. Y brrr, anda la lanchita. ¿Y anda sola la lanchita o por un control remoto? ¿Eh? ¿Por un control remoto o no? No, no, no. Anda sola. Anda en círculos. Anda por donde puede, veo cómo es. Claro. Rebota y vuelve. Claro, y vuelve. Qué lindo. Sí, bueno, pero hay que tener cuidado. Y por, claro, por qué. ¿Por qué? ¿Qué tiene? ¿Cómo una hélice? Tiene una hélice y... Fuera de borda. Claro. El motor fuera de borda. A mí me dijo... Me dijo un amigo mío que trabaja en la guardia, en el hospital de clínica. Ah, el médico. La cantidad de gente que viene, que le hemos traído que extraer la embarcación. Bueno. Bueno, hay que tener en cuenta que los juguetes que presentan algún tipo de relleno, no se abran fácilmente. Sí, empanadas son esas los juguetes. Claro. Las empanadas de juguetes. Claro. A mí, ¿usted vio que ahora venden comidas de juguetes? Sí, señor. Empanadas de juguetes, de plástico, ¿no? Sí, sí. Salchichas. Hamburguesas. Hamburguesas. Claro, para que jueguen los chicos a la roticería, por ejemplo. Claro. Uno despacha y el otro compra. Los juegan a Macarty. ¿Vio la...? Ah, no, no. A Macpato. Eso. Macpato, sí. Entonces venden hamburguesas. Son unas hamburguesas de... Fui a que el otro día compré una... De goma. Hamburguesa de goma, sí. Fui a la juguetería. Me dicen, ¿no querés que se aproveche en la oferta? Con 50 centavos más, dice. 50 centavos más que yo voy a hacer un paquete de mañana. De goma. Pero... Eso para evitar que jueguen con la comida de verdad. Porque con la comida de verdad no se juega, le digo el otro día. Ajá, está bien. Porque estaba... Claro, se confundió. Porque el pobre... La empanada de goma que compramos con mi marido, que la trajo él... Sí. La trajo él porque él viaja. Mi marido es viajante. ¿Ah, sí? Yo voy mucho al exterior, generalmente. Al exterior. La trajo de Brasil. Se trajo una empanada de Brasil. ¿De goma? De goma, sí. La traje... Claro, todavía no se la querían dejar pasar por la goma. Y dice, ¿qué es esto? Le dice, ya una empanada de goma. Sí, sí. Y el tipo vio cómo son, ¿no? Sí, yo te pregunté bien. Claro, estuvieron mirándole ahí. La empanada... La querían abrir la empanada para ver qué había adentro. Le dice mi marido, ¿me abre la empanada cuando ya no me sirve más? Claro, se le sale el rellenito. Claro. Bueno, no importa, pero es otra historia. Y se confundió el nene. Se puso... Yo había hecho empanadas... Ajá. Y se puso a jugar con una empanada verdadera. Sí. Y yo le digo... Le encaja una patada, ¿no? Cuando lo veo. ¿Por qué? Para que... No se juega con la comida. No se juega con la comida. Bueno, pero usted se lo tiene que explicar, no le tiene que pegar. No entiende, explicar no lo entiende. Sí, bueno. Y después me hace... Me hace... Mami, me creí que era la de goma. Ajá. Pobrecito. Y bueno, pobrecito se confundió. Claro. Bueno, entonces lo perdoné, ¿no es cierto? Y bueno, pues ya la había pegado. Claro. Y después, cuando trajiste, ¿te acordás el chorizo aquel de...? El chorizo ese era. De Taiwán. Un chorizo chiquito de Taiwán. Sí, chiquito. Sí, sí. Pero picante, ¿eh? Sí. Era picante. También tuvo problemas, porque mi marido es viajante, ya se lo dije. Sí, sí, sí. Fui más a Taiwán también. No, pero ya la segunda vez no pasó nada. Estaba al mismo tiempo de la empanada. Usted no es el de la empanada. Sí. Sí. Y también lo mismo. Lo mismo. Pero pasó. Pero es que el chico también se equivocó y agarró un chorizo en serio. Se lo comió. ¿El de goma? Se comió el de goma. Uy, pero usted me imagino que habrá hecho árbol, habrá llevado al médico. Fuimos al médico, ¿te acordás? Fuimos al médico. Sacaba una ecografía. Una placa. Ajá, dice. Che, pero ¿cuántas ruedas? Bueno. Bueno, continuamos. Los juguetes de tela. ¿De qué tela? Sí. Tienen que ser no inflamables. Se lo digo mejor. No tienen que ser inflamables. Pero la tela no se inflama. Sí, pero no, no, no. Ah, que agarra fuego, dice usted. Agarra fuego, claro. Una chispa o algo. Usted le regala algo de tela al chico. Por ejemplo, qué sé yo. Una camiseta. O un disfraz. O un disfraz. Un disfraz. Un disfraz. El disfraz de la mantiva. Le mete gol de tela. Le mete gol de tela va a ser difícil. Se le dobla a los jugadores. Esa es la defensa de boca. Un disfraz de dama antigua le regala al pino. Claro, le regala un disfraz de algo, ¿no? Sí. Y le agarra fuego. Por H o por B. Ajá. Sí. Yo siempre veo ese canal. Este, entonces, yo pido siempre, cuando voy a comprar un disfraz, no solo para los niños. Y aquí está mi marido que no me deja mentir. Porque él es viajante. Pero pido siempre que no sea inflamable. Ajá. ¿Te acordás, bicho? Me acuerdo, bicho. Cuando un día él se disfrazó de oso Carolina. Qué lindo quedaría, ¿no? Y yo, como son los muchachos, siempre que ven a un oso Carolina, le tiran un pucho a Trode. Sí. Y le acertaron un pucho adentro del disfraz. Ah, ¿cómo corrías? ¿Te acordás, bicho? Me acuerdo. Me acuerdo cómo corrías con el chorizo y todo. Sí. Y, bueno, al final lo apagó con un sifón un cuñado mío. Menos mal, ¿eh? Que le surtió un sifonazo. Le echó un chorro, dice. No, no, le pegó un sifonazo en la cabeza porque él corría y no se detenía nunca. Estaba como loco. Había el temor. Y es peor porque el viento, ¿no? Lo durmió con un sifón y después le echamos una fresada encima. De todo. Arena me echaron también. Sí, arena le echaron, de todo. Sí, y unos polvos que había ahí que decían con esto se apaga. Bajó a un taxista con un... Con un coso. Un matafuego. Un matafuego. Un matafuego. Sí. Y ahí lo roció y este en el suelo, ahí. Ganó el premio, menos mal. Sí, me había gustado después, ¿eh? Claro, ganó el premio al mejor disfrazado. Sí, no se sabía qué era ya con todo. No, no, de chamuscao. Bueno, eh... Las corregas y los cordeles no tienen que tener más de 30 centímetros. Ah, para que no se ahorque el pibe. Ya, bueno, pero si usted le regala, ponele un trompo. Sí. Un barrilete. Un barrilete de 30 centímetros. Si el pibe ahí va a ser difícil que se remonte, ¿eh? Lo remonte en el bolsillo. Sí. Nunca se le va a enganchar del cable al pibe. Del cable de la plancha, no más. Cuidado con los zonajeros, viejo. ¿Qué pasa? Ah, no. Cuidado con los zonajeros viejos. ¿Qué pasa con los zonajeros viejos? Nunca envejecen los zonajeros. ¿Zonajeros por qué? Nunca vi un zonajero viejo. Zonajero que puede durar nada. Lo tiran al suelo. ¿Cómo son los chicos de descuidado? No, pero tiene que tener cuidado porque por ahí se le rompe. Usted no se da cuenta y se le sale de la bolita. Se le da bolita, sí. Ah, claro. Y le dice al pibe. No, dice porque los zonajeros viejos están mal construidos. Y sin las normas de seguridad que rigen hoy en día para los juguetes. Eso es para que no use los que tenía ya de antes. Claro. Yo tengo un zonajero, decile. Sí, un zonajero... ¿Cuándo usted era chico? Sí. No me diga. ¿Cómo es? A ver. Bueno, es un zonajero que a mí me lo regaló mi padre, ¿no? Cuando cumplí seis años. Bueno, ¿seis años le regaló un zonajero? Pero che, antes no podía el padre de comprarse algo. Mi padre, éramos pobres nosotros. Y él estuvo ahorrando para comprar un zonajero. Sí. Y cuando cumplió seis años me lo dio. Mi padre no tenía mucha idea, ¿no? De que uno iba creciendo. Ajá. Siempre me trató como un bebé. ¿En serio? Sí. Ah, ¿lo consentía mucho? No. Ah. No, no, me trataba como un bebé. Me regalaba zonajeros y cosas así. ¿Le hacía burro? Yo, yo para no desengañarlo. Así ya de grande incluso salíamos. Upa, decía yo. Ay, su papá. Y íbamos a comer juntos a un restaurante. Papa. Papa. ¿Le compraba globos y todo eso? Claro, sí. Pero... ¿Ya le gustaban? Era un hombre que no tenía idea de las edades. No, no. Creía que un niño era siempre niño. Ajá. Y qué lindo eso. No. No, no, ¿cómo va a ser lindo? No lo dejó crecer. No, no me dejaba crecer. ¿Cómo va a evitar? Incluso tenía la mano arriba de la cabeza. Un ladrillo. Él soñaba con Peter Pan. Bueno, finalmente, ¿cómo arreglar los juguetes? Por ejemplo, si le rompe un muñeco de peluche. Ajá. Y cuando lo saca con el gancho... Ah, la maquinita esa. La maquinita, ¿se acuerda? ¿Y cómo no me voy a acordar usted? ¿Qué pasa? Casi fue preso. ¿Por qué fue preso? Es porque yo tenía una novia que quería un muñeco de peluche. Ajá. Vio esos aparatos que hay de vidrio que están los muñecos de peluche. Sí. Y hay un garfio. Vos ponés veinteguita. Sí, sí, sí. Y tenés que manejar el garfio. Pero el garfio tiene trampa. Tiene trampa, te lo larga cuando ya está. Está entregado. Ah, justo que me estaba por agarrar, se me abre, le digo. Sí, agarra bien. Ah, sí, ya me había gastado como, qué sé yo, una petí fortuna en el... En el... En la máquina. ...el muñeco y no agarraba nada. Y mi novia ya me había perdido el respeto. Pero usted estaba desaforado. Ah, me contaba historias de otros novios que le regalaban osos de peluche que habían obtenido con un garfio. Sí, sí. Y si el novio de fulana le regaló... Sacó todo de un tiro. ...el tal oso de peluche y ¿sabés cómo lo consiguió? Lo agarró con un gancho. Pero claro, pedirte a vos que agarres algo es como querer sacar aceite de las piedras. Qué ofensiva que era su novia también. Ella lo quería, ella quería el osito. Quería el osito. Se había emperrado en que quería el osito. Y bueno, yo me pasaba las noches ahí. Yo no dormía. Pero bueno, tenía que... Hasta las ocho de la mañana que me iba para entrar al trabajo, a ganar más dinero para... ...gastarlo a la noche en ese lugar, ¿no? Ya el tipo, incluso el dueño, me miraba. Salvó el día. Y... Un día rompí el vidrio. No aguanté más porque mi novia me dio el ultimátum. Me dijo... O me conseguís el oso de peluche, o... Che, fue que lo tuteaba ella. Claro, eh... O te dejo. O no aparezca. Entonces yo fui desesperado, caché la barreta. ¿Me hizo añicos? Eh... No, no, miré para todas partes. Medio llovía, ¿no? Qué momento ese, eh. Y cuando el tipo se dio vuelta... ¡Pah! Le metí un golpe al vidrio, lo rompí... Y... Y metí la mano... A ver si agarraba un oso ya de... ¿Ya qué estamos? Uno bien gordo. Uno lindo, grandota. Uno turquesa. Y por ahí estaba medio en el fondo. Metí medio cuerpo, qué sé yo. Y en eso veo que viene un vigilante. Ajá. Entonces... Claro, perdió por perdió me escondí entre los osos. Se mezcló ahí nomás. Se metía adentro. Se camufló. Por ahí a cara de oso de peluche. Y... Y justo vino el vigilante. Ajá. Pero habrá ido a observar el vigilante... A ver si había alguna normalidad. Eso yo, sacó veinte guitas al bolsillo. Ah, el vigilante. El vigilante estaba aburrido. Y... Parece que... La había agarrado conmigo, el vigilante. ¿Lo quería sacar a usted? Claro, yo voy a venir el gancho ahí. Sí. Una que va. Y le hacía así, como loche. Y medio. Mucho no me podía mover, porque si no el tipo iba... No, sí, sí. Se iba a desconfiar. Aparte hay poco espacio ahí con los demás osos. Sí. Y medio me agarró por ahí, pero... A último momento se abrió el gancho. Dije, ah... Sí, bueno. Salvador Lina. Y... Bueno, justamente... A esa hora salió gente del cine. Uy, Dios. Y los pibes que a esa vida quieren ir, los pibes. Sí, sí, no vio los... Ay, papá, agarrame un osito, qué sé yo. Y por ahí viene una mina. Una mina. Pone... Sí, sí, la moneda. La moneda, la ficha. Y... Empieza a manejar el gancho. Y yo la miro bien a la mina. ¿Y le gustó? No, era mi novia. ¿Le gustó? Y por ahí... Miro bien y veo que viene con un tipo mi novia. Ahí me escondí más. Y el tipo le dice, dejame a mí. Que yo te voy a conseguir un oso de peluche. No como... Como alguien que no quiero nombrar, dice el tipo. Sí, claro, así es referencia a usted. Ahí entre los osos. Entonces el tipo, tipo grandote. Se ve que no era la primera vez. ¿La primera vez que estaba con ella? No. Cazaba un oso de peluche. Se veía canchero el tipo. Entonces... Se escupió las manos el tío. Sí, se escupió las manos. Se las pasó por el ofendillo del pantalón. A ver, dice. Y no me agarró a mí. Porque yo no le gustaba. El tipo se conoce. Agarró un oso de al lado. Y lo agarró, ché. Sí, lo agarró. Y se lo dio. Oh, Dios. Toma. Ah, dice ella. Lo que siempre soñaba. Que ahí no me pude contener. Y salí yo mismo de adentro. Se agarró de él. Es una escena digna de verse. Se colgaba del gancho. Se colgó del gancho. No, no. Salí, directamente salí. Haciendo a un lado los otros osos. Incluso agarré uno y lo revolié como con bronca. Los osos caían al piso. Los pibes decían. Ay, yo quiero ese, mami. El que se mueve. Mirá, aparece de verdad, papi. El morocho. Y el tipo medio se sorprendió cuando vio que un oso de peluche se movía. Este... Y le digo, explícame esto. Bueno, dice. Dice, que ya no te amo. Que ya no sos más mi novio. El tipo dice, que andabas con un oso de peluche. El tipo era hábil para sacar el oso, pero no. Pero no era medio... No discernía mucho. Y le digo, pensar que yo... Dije... No. Por vos, es delinquido. Es delinquido. Ah. Claro. Un delito era. Claro, es un delito. Es delinquido. No me importó mancharme las manos. ¿Por qué mancharse las manos? Me preguntaba, ¿cómo mancharse las manos? Sí. El tipo no entendíamos. El peluche no mancha, macho. El peluche no mancha. Dice, mirá, mirá. Lo agarramos. Al contrario. Se podés limpiar. Se podés limpiar el dulce. Ya. Y... Y vos, le digo, arrastrando... Y ahí, porque ya a mí se me pasa. Sí, estaba la... Sobrunuló usted. Claro, ahí cuando dije arrastrando, ya no sabía más qué decir, ¿no? Sí, después... ¿Qué le puedo agregar? Claro, no sé, le digo mi... Mi honor. Mi... Ahí está. Me dijo uno que estaba mirando mi honor. Sí, mi honor, le digo. Le honor. ¿Ah, qué? La gente opinaba. Le honor se llama. Le honor. Sí. Este... Hasta que vino el policía. Mi honor, sí. Y dijo, ¿Quién ha sido el que ha roto este vidrio? Ajá. ¿Qué importaba ya eso? ¿Cómo que importaba? Al policía le interesaba. Había... Había acontecido un delito ahí. Y... Y nos llevó a todos detenidos. Ajá. Ah, por la divulgación. A todos. O sea, los mirones, su novia, el novio de su novia... No, testigo, todo. Testigo, todo. Ajá. Y ahí yo estuve seis años preso. ¿Por qué, señor? ¿Seis años preso? Seis años preso porque me acusaron todos. Y aprovecharon incluso para acusarme de dos, tres cosas, que no me acuerdo. Estuvieron ahí pendientes y... ¿No tenía ninguna coartada usted, nada o no? No, gracias a Dios, no. ¿No? Yo rompí el vidrio, pero... Salió ileso. Eh... Y bueno. ¿Pero usted no apeló? ¿Eh? No, lo único que faltaba. Sí. Y... Y ella. Me salió medio... Estoy conmovido. Se emocionó. Pasaron seis años. Después salí. ¿Lo fue a visitar ella alguna vez? No, jamás. ¿Seis años? Ah, nunca, nunca. Y no la vi más hasta... Es que un día veo cómo es la vida, ¿no? ¿Cómo es la vida? No sé. No sé. Un día yo ya salí, ¿no? La policía. Salí por buen comportamiento. Ah, qué bien. ¿Cuánto estuvo adentro al final? Seis años. ¿Cuántas veces querías que se le hagan? Ah, pero seis años pensé que era la condena por buen comportamiento. No, no, seis años por buen comportamiento. Ah, le tocaban cinco a él en realidad. Sí. Pero me portaba tan bien que me dejaron. Un año más. Para que ayudara. Claro. Barría bien. Y... Salí... Vio cómo es uno cuando sale de la cárcel, ¿no? No, no vi. ¿Cómo es uno? No sé, tampoco. Pero empecé a caminar, hacía la caso. Y por ahí me encuentro justamente con... Con uno de esos recipientes de vidrio donde hay ositos. Ajá. Y entonces lo intenté. Compré una ficha con plata que me habían dado en la cárcel. Por buen comportamiento me habían dado diez pesos. Ajá. Ajá. Y... Paréceme, usted no lo va a creer. Atrapé el oso. ¿En la primera nomás? En la primera nomás. En la primera nomás. Un piche atrapelosito. Lo miré. Lo miré. Y dije... Y ahora... Tarde llegas, oh fortuna. Ahora... Que ya no está mi amada... Para darle este gozo. Ajá. Ahora que he estropeado mi vida. Mmm. Ahora que he guiado mis pasos por el camino de la delincuencia. Que he estado... En la cárcel, sí. En la cárcel, dije. A usted mismo. No, al oso. Yo soy tan enfático que yo mismo me enfático. Tarde llegas, oh... Cito. Oh. Y... Usted no me va a creer, ¿no? Me encantó eso. A mis espaldas... Una voz me dijo, nunca es tarde. ¿Quién era? ¿Qué te gusta? ¿Cómo? Dije yo. Y la voz repitió, nunca es tarde. Y me di vuelta... ¿Y? Oh, el tipo. ¿Cómo? El que vendía la ficha. Ah. Yo pensé que era... ¿Te gustaró? Su novia. No, no, a mi novia la vi en el colectivo otra vez, pero no, no. Bueno, ¿y qué hizo con el osito? Bueno, eso. Se lo llevó de recuerdo, lo regaló... Lo tengo, lo tengo. ¿Lo mañó? Sí. No me digas. Y se me rompió. ¿Cómo se lo rompió? Sí, porque yo lo agarré tan fuerte con el... ¿Con el gancho? Con el gancho que quedó agujereado. ¿Le salieron los ojitos para afuera del oso? Sí, sí, tiene. Para Freddy Krueh, medio virolo quedó. Y ahora yo estoy buscando a mí, a mi novia, porque... ¿Para qué? Porque ahora sí tengo un osito. Ahora sí soy el hombre que ella siempre soñó que yo fuera. Porque ella, ¿qué quería? Un hombre capaz de atrapar un osito en el recipiente de vidrio. Sí, bueno. Y ahora yo soy ese hombre que tú soñaste. Pero por ahí ella lo que quería era vivir el momento junto a usted cuando usted la sacaba, cuando usted sacaba el osito delante de ella. Ah. Claro, porque ahora va a creer que lo sacó otro. Claro, claro. No, no, usted... Ah. Usted tiene que sacarlo delante de ella. Claro, eso. Ay, ah. Eso es lo que yo... ¿Qué? ¿Qué pasó? Escúcheme. Ella no le importaba el osito. Después de todo, una mujer capaz de cambiar de novio, nada más que porque le saca... A ver quién saca mejor un osito. Sí. Usted se arriesgó, usted cometió un delito, todo. Arriesgó su vida, puso en juego su libertad, su honor, su buen nombre. Por ella lo único que le importaba era un osito. ¿Para qué quiere una mujer como esa? Este no era el tipo del osito. Sí. Este era el candidato. Discúlpeme, no me importa, yo sé que es como usted dice, pero yo quiero a esa mujer. Así que, ¿voy a interrumpir el programa? Sí, ¿qué va a hacer ahora? Voy a sacar cinco fichas y me voy a poner, no solo a sacar el osito, sino a esperar que justo en el momento en que yo lo saque, pase por allí la mujer amada. ¿Qué posibilidad a usted le parece que hay? Yo diría que una en varios millones.